Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título La mayordomía y la piedad Leo del libro de Salmos capítulo 4 versículo número 3 Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamaré Hemos llegado al final de nuestro recorrido Estos son nuestros últimos temas Con un elemento tan importante en nuestra vida como la mayordomía Y lo que vamos a hacer durante estos días es sacar las conclusiones Y tomar las decisiones que deben operar un cambio Que ya deben ir creando nuevos hábitos De lo que hemos hablado en estos tres meses El de hoy es cuál es la relación entre ser un mayordomo fiel Y mi relación con Dios Como decían nuestros profesores en las ecuaciones Es directamente proporcional ¿Qué significa eso? Que mientras más crece y se profundiza La relación de uno con Dios Pues más se pule y más se aclara en la mente Los conceptos que nos llevan a la mayordomía Hemos entendido por mayordomía La responsabilidad que tiene un ser humano De cuidar cuatro cosas Su tiempo, sus habilidades y talentos Su dinero y su cuerpo Y lo que hemos ido descubriendo es que Este plan es algo inteligente de Dios Lo hace a uno feliz El asunto es que intentamos ser buenos mayordomos Sin Jesús Intentamos fidelidad sin Cristo Queremos ser felices Queremos tener una vida equilibrada Pero Jesús por un lado Fallamos No lo logramos Porque nos falta ese tipo de relación Mucho más estrecha En estos días En estas últimas cuatro semanas Lo que yo he descubierto es que Mi relación con Dios Es frágil Y que necesitaba profundizarla Que necesitaba ir a un nivel diferente Jesús lo dijo bien claro Pero a uno le parece que Estas palabras no son conmigo Deben ser con otro Pero conmigo no Sin mí Nada podéis hacer Oiga lo que dice Jesús Sin mí Nada podéis hacer Pero le hemos mentido A nuestro cerebro Diciendo que Sin Jesús Si podemos Solo para terminar Encallando nuestro barco De la vida Contra las rocas Un buen mayordomo Lo será En la justa medida En que tenga una relación Con Cristo Entendiendo por relación Tomar tiempo Para leer la Biblia Tiempo para orar Y tiempo para ir a compartir eso Con otros Porque si falta el compartirlo Y el decirlo No cierra totalmente el círculo Por eso llegamos a la decisión Número uno de esta semana Haga de Cristo El centro de su vida Pero de verdad No a medias Es la mejor experiencia Se lo digo Lo que me ha ocurrido en mi vida En las últimas tres semanas Me da la fuerza Para decirles a ustedes esto Es la mejor experiencia Ser un fiel mayordomo Ser alguien fiel a Dios Va de la mano con Tener una relación Con Jesús Que crezca Eso pasa en el matrimonio Pasa en las empresas Pasa en cualquier tipo de relación Cuando en ese relacionamiento No existen los elementos De contacto físico Emocional Y mental Una relación O tiende a acabarse O baja de nivel En la parte que se llama La intimidad Por eso Dios ha escogido Los piadosos ¿Qué son los piadosos? Los que le buscan Los que quieren seguirle Hoy su decisión debe ser Cristo A partir de hoy Tú eres más que nunca El centro De mi vida Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias.